Hay un congreso presidido en el gabinete por Aníbal Torres, ese gabinete formal. Pero como ya lo he dicho en el anterior premier, poco caso hace el presidente Castillo al gabinete formal. El más trabaja con un gabinete informal en la sombra que está con él despachando a diario en Palacio de Gobierno. A ese gabinete es el que hace caso y ese gabinete es el que ha debido estar ayer en Palacio de Gobierno para pedir la confianza. Porque finalmente es el que influye en la toma de decisiones del presidente Castillo. Pero bueno, como se tiene que acordar la formalidad, ayer estuvo Aníbal Torres acompañado de los 18 ministros, además del presidente del consejo de ministros, que son 19 ministros en el Congreso de la República. Y miren, coincidencias, tuvo que sustentar su plan de acción, su propuesta de gestión que va a hacer el gabinete el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y miren, cómo ir un 8 de marzo a sustentar un gabinete que de 19 ministros, solo 3 son mujeres. Increíble. Es que este es un gobierno realmente machista, donde se desprecia la labor de la mujer, donde casos de violencia contra la mujer son pasados por alto. Se ha preguntado a ministros que tienen denuncias de violencia doméstica en su casa, dice, estos son temas internos, son temas privados. Y nadie dice nada al respecto dentro del gobierno. Este es el gobierno que tenemos, que ha retrocedido por lo menos 20 años en lo que se refiere a derechos de la mujer. Bueno, hace 20 años que no teníamos un gabinete que tenga solo 3 ministras de los 19 ministerios. Por lo menos el gabinete de Mirta Vázquez tenía 5 mujeres, que era poco, 5 de 19 es poco. Pero, en vez de mejorar, empeorar y tener solo 3 mujeres, creo que solo ese argumento era suficiente para quitarle y no darle la confianza al gabinete. Más de Perú son mujeres. Y yo hablo con conocimiento de causa y con autoridad en el tema. Porque en mi gobierno, en el año 2019, por primera vez en la historia del Perú, el gabinete superaba a las mujeres a los hombres. De los 19 ministros, 10 eran mujeres y 9 eran hombres. Superamos la paridad que tanto se busca por un espíritu de justicia y porque tienen la capacidad de las mujeres para desempeñar cualquier cargo.